Muy buenas a todos chicos, a esta oportunidad, después de un cierto tiempo, vamos a empezar con lo que es el Drain Glory Fanny Club, acompañado con mi compañero, mi compañero Fanny Ines. Bueno, alojo chicos, ¿cómo están? En esta, como les estoy comentando, van a, en el primer encuentro de este torneo, en Spaterasu Games, por el lado rojo como se ve ahora que está, vemos en sus Tropical Rage que están en el lado azul. En este caso, Tropical Rage han escogido, eh, banear a Ringo, y por el otro lado, a Mataratsu Gaming, están esperando a ver si, si banean a Koska, o no sé, la verdad, a quien te van a banear, para banear una Arda. Muy bien, entonces en el tercer lado, han baneado tanto a Arda como a Ringo. Tenemos aún por, en el lado de, en el lado de Mataratsu, que han baneado tanto a Ringo, porque por el lado de Tropical Rage, se ha encontrado a este Phantomy, ha escogido rápidamente, a Katyn, por el lado de Sir Muster, ha escogido a Bugs. Eh, Diego Díaz, eh, está pensando en escoger a, a un Super, me imagino, parece, puede ser, te imaginas, va a lanzar un Glade, ah no, ha escogido a Black, me imagino que va a ir a Bungla, y Mildotex, como estábamos viendo ahora, ha escogido a Dayo para hacerse como Super. Um, pero Dayo es casi un arma de Bungla, eh, Salish, es muy, 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 eh, rápido, se lo puede bajar, pero al final, ya conforme va pasando, el tiempo en el, en el, en el, en el juego, se va a ir a Mildotex. Sí, por este lado, entonces, eh, Ichiro Uasa ha escogido a Oso, eh, el nuevo personaje de la actualización 1.15, y Mildotex, por Sky, han cambiado, plásticamente, bueno, tanto de referencia, digamos, han cambiado, Gijutsu ha escogido a, a Dayo, y a, y Mildotex ha cambiado con, con Black, con Black, con Black. Ahora vemos las, eh, por este lado, Phantom Hill, con un skin de Katherine Virtuosa 3, Box, con, este, Saltante de las Nubes 2, con Sr. Muster, a Dayo, al estilo oscuro 2, de Diego, y bueno, ningún, tanto ni Sky, ni como, Black. En este caso, estamos viendo ahora a Tropical Rage, y por otro lado, tenemos a los que serían de Amaterasu Gaming, que estamos viendo, vamos a verlos, uno por uno, y, bueno, como verán, este es el primer torneo que se realiza, de este, de este tipo, que es el Phoenix Tour, por puntuación, no sé, tal vez lo entiendan un poco más, si se refiere a, a lo que es, el fútbol, tal vez, lo que es, goles a favor, goles en contra, insistencias. También, si es que ganan, si es que ganan, si es que ganan puntaje, eh, perdón, si es que ganan, eh, un, por acá está aquí, una partida, van a subir tanta cantidad de puntos, en este caso, tres, y si es que la pierden, pues se les va a bajar tres, dos, no, tres, ah, ya, listo, tres. Tanto como ganas y como pierdes tres, igual vas a perder, vas a ganar, o perder la misma cantidad, ah, es que, por ejemplo, parece que vamos a tener la primera, la primera, la primera, la primera teamfight, pero no, tanto se han quedado por acá, Blackfeeder, por atrás, y también, a ver, vamos a ver cómo van, si el muster, por arriba, vamos a ver por abajo, ya, empieza la primera pelea, empieza la primera teamfight, eh, Diego se está teniendo los tiempos problemas, pero, va a dar la vuelta, hizo cosas, se está escapando, pero, ahora parece que Sky no quiere ingresar, no quiere entrar, quiere ingresar. Es bien peligroso cuando estás, vas a iniciar una teamfight en la jungla, y, y ya te acercas mucho al carril, entonces, es un poco, es un poco peligroso. Sí, exactamente, acaban de poner una mina por este lado, eh, vamos a ver por acá, por este, con Ichiro Kuoza, y con el pantomil, 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 sí, sí, que, después ahí me comentan que ese no es el, el, el pronuncié al nombre, pues ya, muchas gracias, de ahí ya no pueden dar el mismo error, no me han dicho, eh, uh, parece que Phantom Minutes está regresando, uh, los dos están regresando a la base, sí, los dos están regresando a la base, vamos, eh, vamos a ver por arriba cómo va este ser muster, tanto Sky como Blackfeeder, ¿no? Claro, como Vox, disculpen, disculpen por, por el, por el error, ninguno se atreve a acercarse más, el otro, los dos que atacan de distancia, si te das cuenta, o sea, este, vox está, no sé quéuce, está tomando, eh, está, viendo la manera de acercarle poco a poco a él, esta que intenta ser la, la ventaja, en tomar el territorio enemigo en el camino, Vamos a ver… por aca que un bang, van a querer darle el encuentro, y… empezó la primera que se… ingresa, y primero va aquí, bang, el pirotic se va, es mejor que se escape por ese momento, recupera un poco de energía para que pueda regresar con todas las cosas. Va, primero Malmonte va a caer, primera caía, de segunda caída… ACE, 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 NO, no, ACE, ACE, ACE… Con ese justamente coreyoso, no, pero de todas maneras, ya van con un incremento. ¿Vas a realizar un double kill? Vamos a ver. Parece que sí, parece que sí, parece que sí. Tampoco no iba a poder hacer nada, no tenía bota, no tenía nada. Y no tenía vida suficiente. Exactamente, pero de todas maneras, mira, date cuenta de la bota que tiene actualmente Oso. Tiene tanto dos... Tiene ya una bota como para que pueda correr, para que pueda tener un poco más de impulso y para que no se pueda escapar. Y algo muy interesante que tiene Xbox es haber puesto dos ítems de arma básico al inicio de la partida. Es muy... Un poco, es bien efectivo, mejor dicho. Te da algo más de daño de lo normal, que usualmente una combinación, una build básica sería bota solamente en este ítem de arma y el resto sería otro diferente. Pero es muy interesante. Claro, pero hay que dar crédito también, mira, date cuenta el booster, de que en la team que ha... bueno, ha tenido bastante daño. Estamos viendo acá, o es pirótica, primera, primera... bueno, en esa team fight... A favor de Tropical Ray, si parece que es una segunda, es una segunda. Es una segunda. Tenga la mente que en esta... Estas no son partidas habituales en las que solamente ganar importa, sino que tanto las kills como las mujeres te suman y te restan puntos. Y parece que Tropical Ray está... Está que no va la ventaja. Pero de alguna manera, no podemos decir nada por motivos de que... Hemos visto, hemos estado en partidas nosotros también, en las que hemos estado perdiendo en el último minuto, damos la vuelta a la partida. O sea, tampoco no sabemos en qué momento pueden pasar. Como le dicen, ¿no? Uno lo puede jugar por la portada. Entonces, recién estamos empezando, pero no sabemos cómo va a terminar. Exactamente. Por ejemplo, ahora, produce bastante la resonancia de Box, y su primera habilidad es lo que es que le da casi prácticamente cuatro básicos. Exactamente. En su habilidad, simplemente te da tres, pero donde vas, si vas a utilizar, puedes llegar hasta cuatro. Exacto. Y eso te lo puede ayudar a todos. Y Box, pues, a ver, veamos cómo va Box. Parece ser una combinación de cristal. La verdad es, tanto la primera habilidad como la segunda habilidad, le permite que cada ataque que le da la resonancia, que puede ser hasta cuatro, le dé más daño de lo normal. Es muy peligroso. Me quieren acercar de mucho, parece, la verdad. También, te voy a recalcar de que, por ejemplo, tanto Box, como, bueno, casi todo el equipo de acá es, este, late game. ¿Te das cuenta? Oso ya es bastante ya desde el inicio, tanto como Katherine, también, de early game, mid game, y hasta late game. Pero, o sea, no son como estos personajes que son bastante mínimos hasta el final. Al inicio son muy vulnerables. O sea, como está que le baja actualmente Box, que si es que ahora solamente está haciendo eso, pues, prácticamente, al final, va a ser una gran debajo de tanto. Literalmente. De todas maneras, tienen que tener bastante cuidado con lo que sería Oso, porque Oso también tiene un gran daño. Oso, Oso es uno de los héroes que es tanto early game como el late game. Sí, la verdad. Mira, mira, va a caer, va a caer, va a caer, va a caer, 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 o sea, que otro problema, o sea. Como estábamos diciendo, estábamos diciendo, de que no sabemos en qué momento va a cambiar la cosa, va a cambiar todo. Puede que ahorita estemos, este, la partida es a favor de Amaterals Gaming, pero después puede cambiar drásticamente. Ya, eh, actualmente se van a, a dos mil, a dos mil de oro por diferencia, tiene una, una, una suma bastante alta de diferencia en oro. Eso le da un poco más de ventaja a Amaterals Gaming. Le va a permitir, este, comprar, tener una build más, una build más, una build más fuerte. Por este lado, de Tropical Red, están sacando su Minion Mine. Vamos por el otro lado. Aún no la estoy pensando, todavía la estoy pensando un poco más. Una estrategia muy interesante en cada equipo es sacar, bueno, parece que ya la están sacando Minion Mine, pero si dejas la Minion Mine, este, para un poco más después, a cierto tiempo te da más experiencia en el camino. Más dinero, más dinero, más dinero más que nada. A doscientos posiblemente de dinero, si no me equivoco, la verdad. Y doscientos parece poco, pero en realidad ya conforme va pasando, se acumula y es demasiado. Y con las últimas actualizaciones también lo que se trabaja, eh, que da, parece que va a haber una, parece que ya, si no, no se atreven, no se atreven, no se atreven. No se atreven, pero saben de que a Dayo también tiene un daño bastante elevado. Sí, con su seguridad es, pero baja demasiado, uno, cuando no se está dando, cuando no se está atacando, y ya. No, quiero quitar primero el Minion para que se estable que les va a dar poder. Le va a dar más, este, más oro. No se puede hacerlo bien. Exacto. Bien, 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 sí. No, no lo espero. De todas maneras, ahí viene, ya va a caer. Viene uno, dos, tres. Les dieron la vuelta. Con un poco de bien, le dieron la vuelta. Ahí vienen, 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 les va a regenerar la vida a este, a Dayo. Miroki le va a regenerar la vida a Dayo. Bien, o sea, el cable caben de la vuelta cuando solamente decía que no iban a, iban a, iban a ganarla. Pero, pero, pero si se han dado cuenta en la parte superior, este, Sky logró regresar a su base. O sea, evitar un, 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 pero ya van a perder una torreta. Ya van a perder una torreta. Normalmente en esa época, como en la línea son 300 de oro por cada torreta que tú elimines. Entonces es bastante, bastante dinero. Ya han, ya han sacado una cantidad aproximada de, de, de cuatro, de casi cinco mil, casi de cinco mil de oro. Casi cinco mil de oro prácticamente. En total de cuatro mil cuatrocientos de oro. Claro, y a cuatro mil vas a comprar una zorro completa. Sí, claro, exactamente. Eh, ya, este, vamos a decir, Muster está acá esperando en el medio de la jungla, pero, por acá están, este, Sotomirote y Comodillos, Comodillos, eh, Comodillos están, este, viendo. Bueno, parece que, parece que, parece que no, no se quieren tanto acercar demasiado a la parte, al fril. Estamos viendo que, si, Muster está, este, atacando cuidadosamente, sin exponerse demasiado al, sin exponerse demasiado al equipo enemigo. Porque, obviamente, si es que se expone demasiado, va a ser una presa fácil. Vox puede tener un gran daño, pero también recibe un daño, bastante daño. Es prácticamente como otro rango, pero... Exactamente. Y parece, parece que se acercan por la siguiente nota. Y van por la Minion, más nada, o sea, porque saben que es que lo matan ahora a Minion, van a tener más ojo. Aparte de que van a tener más ojo. Claro. Como yo creo que viene el resultado en el... Ojo, porque están, lo han curado, justamente en ese momento de que van a ser más ojo. Parece que van a ser un ace, parece que no, 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 no. Parece, 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 uno, ya, tres. No, no, SIS. El Minion nos ayudaba bastante Exactamente Uno piensa que al no sacar Minion O bueno, al sacar también que uno Y que salió uno del equipo enemigo Al ser el Minion enemigo Piensa que, bueno, puede morir en cualquier momento Pero siempre es bueno que todo el equipo Este coordinado y desimplazado En este caso hemos podido ver que Tanto Diego, TNS y Jules Muster Entraron perfectamente y parecía que le hicieran hacer Pero terminaron dándole la vuelta Y ya tenemos Torretas destruidas por parte de Amaterasu Game Y no contento con eso La diferencia de oro es bastante elevada Tenemos de 16.000 a 23.000 Exactamente Ya es bastante Ya podemos ver por ejemplo En Blackfeeder Va a caer el primero oso Va a caer el primero No, parece que no Si quieren alejar un poco Están centrándose de defender Pero Se van con la torreta 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 Le dieron la vuelta Y un doble piel de Vox Del señor Muster Impresionante Y ya van por la tercera torreta Tercera torreta Y parece que es perdida Pues aquí quedó ya Parece Pero no podemos decir nada Exactamente No podemos decir nada Están con la torreta Están con la milla Muy baja Pero van a tumbar La torreta De hecho Tomaron la torreta Pero tumbaron la torreta Y parece que van Parece Parece No 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 Muster Y 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 Parece que Todavía está que Que la lucha No tiene No tiene Este Un break Para que le dé Un brusco Pero de todas maneras O sea Hay que soporta Está que soporta Está esperando que Los guillos Acá como ves Que se queda Un brusco de vida Y parece Y parece que No Se escapó No 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 Y eso que En ese momento Era que se escape Hubiese logrado Un mejor Este Un mejor Claro Pero de todas maneras Date cuenta De que sus habilidades De escaparan Y recargan bastante rápido Sí Demasiado Hasta su ult Solamente tiene 18 segundos De recarga Mientras esperamos A que A que Ellos llenen Sus destinos Vamos a revisar Las guillitas Tienen por un lado Que está Tropical Rates Con Sky Con un Frogmore Está con un Evo Harvest Bien Van a Reflect Me imagino Que O para O para Aegis Aegis Por lo que Va a sacar Aegis Porque Tanto Tanto Miquel 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 Están que Tienen que Sopor Tienen que Sopor El ulti Descarga Empezando Demasiado Va a Un Y parece que Ya vamos a conseguir El ace Entre Space Y Ace Rápidamente Podemos ver Que Hicieron un ace Y Quiero Que Esta Torreta Ya va a Sufrir El 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 Segundo Pero Tienen los Críticos Que Están Sando 35 38 Ya Es una Realidad Demasiada Aquí Queda Entonces Bueno Esa Primera Partida De Este Tengo Ya Tengo Un Sopor Vencido Aún Quiere Intentarlo Todo Diente Y Bueno Esto Ha sido Una Partida Al Inicio Parecía Que Iba Para Tropical De Hacer Que Posiblemente La Intención De Claro La Intención Tanto De Tropical Verde Como Amaterasu Gaming Ha sido Bastante Buena Pero Ha sido Parte De Amaterasu Pero No 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 Inicio Como Que Están Quejándose Claro Entonces Ellos Van a Confiar Se van a Confiar Y parece Que se han Confiado Demasiado 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 Porque En el inicio Hicieron Casi Nails Hicieron Nails Hicieron Hicieron De Hicieron 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 Fragee y sacó el X, luego sacó el Harvest, y el Springbok parecía lo que quería sacar, pero no le alcanzaba. Claro, por eso estamos pensando que la diferencia de Dinera era demasiado lejos la diferencia. Bueno, por dicho, a posen, tenían el Zoroid, el Barbed Needle, el Springbok, querían sacar, si no me equivoco, el Serpentine. Ah, no, 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 no. Ha habido, bueno, no sabemos la estrategia correcta de cada team, pero bueno, tenemos a Springbok, ha intentado sacar lo que es el Fontan, ya ha tenido un crucible. Tal vez el Fontan no hubiese sido una mejor opción, pero bueno, no sabemos, realmente no conocemos cómo es la jugada de cada team. En parte de Amaterasu, en Natayo, en Itillo, sí ha logrado sacarse el Fontan primero, tenemos un Warzone que a mi parecer es muy, un impulso más, tanto para poder entrar a una team fight o como salir de ella. Claro, de cualquier problema, tenemos un crucible, entonces ha estado un poco más preparado el support en Amaterasu. Luego está Spielmuster, que también ha tenido un trabajo bastante sorprendente, tanto cristal como arma, es bastante verdad. Pero hay que reivindicar que arma es mucho más light game que cristal, desde early game ya tiene un daño, ya casi casi light game, literalmente. Sí, es prácticamente un ringo, pero del cristal. Pero también hay que reivindicar que si es que no tiene un buen support porque esté a su lado, también es pesa fácil, muy sentido. Exactamente. Es un personaje, es un personaje de los más difíciles a mi criterio, son los procesos más difíciles de matar, también es sacable entre otros como Glippi y Rona. Exactamente. Pero Blackfeeder, pues como conocen su Glippi y tiene doble carga y aparte anula los resultados y pueda dejar un ataque. Puede reivindicar que es anti-stun, anti... Salir de barrera de Arda. Sí, salir y entrar. Salir y entrar. Salir y entrar. Realmente se juega en su carrera. Exactamente. En este caso también a salir del lado de las teamfights, pero como Amazon. Exactamente. Hemos visto que en la mayoría que ha podido salir del multi de Sky, literalmente lanzar Blue, pero ya lo vemos en el otro lado y ya intentando realizar un race. Es muy interesante la jugada que puedes hacer con las diversas habilidades de Blackfeeder. Exactamente. Y bueno, ha sido, ha sido una partida muy interesante. Ha sido una partida corta la verdad, pero muy interesante para el sexenero. Ha terminado 14 minutos. 14 minutos. 14 minutos y 11 segundos. Con un total de 7 para Tropical Page y 17 para Materazzo. Y ya después, como ya lo conocen, cada una de las que son dos puntos, las dead son menos uno. Y las rom o las asistencias son más uno. Pero siempre y cuando con el mayor, en este caso, por parte de Tropical Rage sería Oso con tres puntos. Y a Yamaratsu Gaming. Con 14. Con 14. Con 14 de adagio. Exactamente. No todas las peleas van a ser, este, subidas. O sea, me encantaría ser los dos, pero el tiempo no nos es disponible del todo. Pero tenemos el mayor esfuerzo para hacer transmitidas. Si no, simplemente, eso sí, voy a hacer screenshots o algunas para unas que otras. Algunos resúmenes. Algunos resúmenes. Lo más importante es lo que ha pasado, más que todas las peleas que han hecho cada equipo, ¿no? Porque es más lo que interesa a uno saber de jugadores que ya tienen un poco más experiencia o más experimentado. Exactamente. Y es bueno aprender. Sí, es bueno aprender a la vez. Bueno, bueno. Muchas gracias por haber visto este video hasta el final. Y bueno, vean, vean de aquí. Manténganse adelante del torneo porque próximamente vamos a también sacar otro video, pero bueno. No se sabe. No se sabe. Exactamente. Pero bueno, pero siempre vamos a mantener al tanto. Exactamente. Exactamente. Hasta luego. Hasta luego, chicos.